Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta El primer turista espacial de la historia, Dennis Tito, planea lanzar una misión tripulada a Marte en enero del 2018, un viaje de ida y vuelta que durará 501 días. Según ha declarado recientemente al NASA Watch, un sitio web dedicado a las noticias relacionadas con el espacio, la primera misión tripulada a Marte tiene el objetivo de generar nuevos conocimientos, experiencias y el impulso para la próxima gran era de la exploración espacial. La humanidad lleva varias décadas soñando con conquistar Marte y han sido varios los proyectos orientados a convertir este sueño en realidad. ¡Gracias!